muy buenos días amigos oyentes bienvenidos a la reflexión del día para hoy aquí en radio cultural planeta conciencia reflexión de hoy miércoles 29 de junio vamos a compartir y reflexionar una de las citas de jesús que encontré en mateo 9 16 al 17 y se las leo nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo repito nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echa vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente entonces aquí Jesús está hablando de echar la frase que más recordamos es no puedes echar vino nuevo en odres viejos porque porque se rompe el odre viejo y se derrama el vino que quiso decir jesús con esta respuesta porque esta pregunta esta respuesta se da después de la pregunta que le hacen sobre el ayuno oye porque la gente tus discípulos no ayunan nosotros acá se ayunamos el ayuno era una tradición de esas religiones y aún lo sigue siendo y veían que los discípulos de jesús no se comportaban de la misma manera y jesús dice eso entonces qué significa amigos oyentes qué significa amigos oyentes todo esto veamos jesús fue portador de un mensaje transformador y renovador jesús fue portador de un conocimiento que permite al hombre salir del esquema tradicional o los esquemas dogmáticos implementados o impuestos por las religiones en los seres humanos eso es un conocimiento ese es el vino nuevo llamémoslo así entonces jesús dice no se puede echar ese vino nuevo en odres viejos los odres vendrían siendo el recipiente que va a recibir ese conocimiento en otros términos para interpretar el conocimiento de jesús la percepción del conocimiento de jesús no se puede hacer bajo la óptica de la tradición dogmática que nos enseñaron porque no se va a aprovechar ese mensaje ese vino nuevo se tiene que recibir un recipiente nuevo en una mente renovada en una mente alejada de ese adoctrinamiento alejada de ese dogmatismo alejada de esa religiosidad para que ese vino nuevo pueda generar dentro de ese ser realmente el efecto que originalmente pretende entonces estamos recibiendo jesús no está diciendo que estamos recibiendo el mensaje nuevo pero bajo las viejas tradiciones verdad estamos recibiendo un mensaje de transformación de resurrección de vida eterna como le queramos denominar pero bajo el esquema religioso entonces muchos decimos yo yo estudio el mensaje de jesús y yo lo conozco pero estás haciendo bajo el esquema y paradigma tradicional no lo estás aprovechando la óptica que estás utilizando es un odre viejo y precisamente el vino nuevo es contrario a ese odre no lo va a soportar limpia primero ese adoctrinamiento tienes que aprender a comprender que ese adoctrinamiento no te va a dejar ver bien es como si usted estuviese conduciendo en una autopista con el vidrio panorámico el vidrio es automóvil sucio o empañado mojado no va a ver bien no va a tener una óptica real tiene que limpiarlo para poder tener una visión mejor eso es prácticamente en una propuesta interpretación lo que nos está diciendo jesús como está tu odre es de los viejos está lleno de paradigmas de una visión que no te va a dejar entender lo que te voy a otorgar entonces ahí aparece amigos oyentes esa reflexión muy importante recuerden pueden añadirle a estas interpretaciones su su visión una visión muy importante para todos verdad para ir aprendiendo y desarrollándonos en todo esto recuerden darle un me gusta de esta manera nos apoyan un me gusta a este esta reflexión se suscriben al canal y activan la campanilla de notificaciones nosotros nos vamos y mañana continuamos con más reflexiones del día buen día a esta hora escuchas por rcpc visión noticiosa la otra cara de las noticias